Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM en esta ocasión voy a disfrutar mucho esto vale vamos a comprar bonos a lo loco en la Chaos Crew es una slot que me gusta me gusta su dinámica y todo eso y aquí vamos a ver como nos alcanza a tratar ya se la saben gente dejen su like para que haya mas slots de otros proveedores hay monton si 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 de slots que tenemos que probar y traerselas aquí a ver si en una de esas obtenemos una victoria mega épica vale ya estamos aquí en la Chaos Crew es una slot que estoy seguro que les va a gustar vamos a comprarle bonos uy ya me iba a colocar vale déjenme mejor la apuesta la bajo desde aquí porque luego como tengo que dar click en comprar comprar capaz que me equivoco y aquí directo ya está en 25 dólares vale varias veces me han pasado entonces mejor prevenimos desde ahorita la Chaos Crew es una slot con una dinámica que me gusta unos símbolos muy bonitos este no sé un diseño perfecto no así es Hacksaw Gaming ahí en los pagos ha quedado mucho que deber pero en en el funcionamiento de los bonos en su diseño en su dibujo en todo eso es perfecto Hacksaw Gaming la verdad y vamos a ver aquí cada símbolo nos da multiplicador arriba todos los multis que tenemos que tenemos arriba ya son nuestros que necesitamos necesitamos casillas especiales que nos multiplican todo lo que tenemos ahí arriba y ojo son slots complicadas ya saben así es Hacksaw Gaming ok el bono está costando un poquito más de 100 apuestas mínimas esta yo la considero una slot complicada porque es una de las slots un poco viejitas de Hacksaw Gaming entonces todas las slots primero recolectan después pagan y está la mejor ya muchos no las juegan y no ha recolectado mucho saben entonces yo creo que va por ahí pero vamos a ver si ahorita la podemos hacer explotar bien tenemos un por 10 cada símbolo trae una función distinta ese símbolo siempre va a sumar multiplicador vale ese el tercer símbolo que trae rayas nos va a agregar el multiplicador a toda la zona más dos a todo porque porque trae rayas abajo vale y el último símbolo es una suma nos va a agregar multiplicador al mismo cilindro vale entonces cuál es el mejor símbolo que necesitamos necesitamos el símbolo que multiplica este mero vean ese multiplica por dos lo que tenemos vale ese símbolo multiplica nuestro cilindro de arriba pero si ese sale con rayas abajo ahorita da un por tres si ese alcanza a salir con rayitas abajo nos va a multiplicar todos los multis que tenemos arriba entonces ese es el que necesitamos y aquí lo estamos viendo el bono complicado hacksaw gaming si ustedes han visto mis últimos vídeos de hacksaw gaming pueden ir viendo como mi saldo va hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo sólo hemos ganado en un bono de gladiador legends ganamos 10 dólares pero de ahí en fuera decenas de bonos comprados todo derrota vale todo derrota por eso hacksaw gaming no es para jugar muchísimo tiempo es un proveedor muy 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 y muy difícil muy complicado aguanten acá abajo prendió una luz pero ya está vale vamos a ver yo llevamos dos bonos este es nuestro tercer bono ya nos merecemos una enorme victoria en hacksaw gaming ya llevamos intentándolo varios vídeos sólo una te pido hacksaw buena un multi grande es un por dos en cualquier momento los multi se pueden alocar y se puede ir a un por cincuenta por cien por doscientos y no sólo un por dos o no sólo agrega más 10 puede agregar números muy altos venga ahorita estamos viendo que sus muy bien este multi por cinco en todo bien ya vieron ese es el símbolo que necesitamos 16 por 5 ahí está esto es lo que necesitamos gente eso es lo que queremos luego hay de un por dos ok primer bono donde vamos a salir ganando pero cuánto vamos a ganar bien seguimos con vida y me va a agregar un más 20 bien y cuánto me va a subar más 10 en cada uno es un 50 x eso solito a cada uno ojalá que el bono siga porque tranquilamente y nos puede dejar por 20 yo se los dije a veces esto tira multiplicadores enormes bien la caos cru es una slot que me gusta y ahí está se la rifó se la rifó la caos cru el bono está cercano de las cien apuestas y hay que estamos ganando como quinientas ahí está bien quinientas apuestas eso es todo gente 500 x de la caos cru venga 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 son 100 dólares no siendo laritos bien el bono está costando 25 bien por la caos cruz muy bien muy bien de una vez aprovecho para dejarles la info de cómo registrarse en sol jet fresh e easy casino vale si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro sólo pon tu correo tu país y en la sección de código con código sexter y así de fácil gente el link para que se registren en sol jet fresh e easy está en la biografía de mi instagram me pueden mandar mensaje también pidiendo el link o el link también está en disco y el disco de está en la descripción del vídeo vale entonces vámonos para este lado caos cru ya vemos un poco el potencial que tiene yo les dije hay veces donde salió que tira multiplicadores grandes o hace sumas grandes ya pudimos verlo vale qué pasa de las primeras veces que jugué caos cru me tiró multiplicadores grandes gane como dos mil veces mi apuesta esto ya tiene años y de ahí le agarro un poquito de cariño pero después yo la he seguido jugando 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 que difícil es pero ahorita que ustedes han estado viendo varias slots de hacksaw gaming ustedes solitos están comprobando que hacksaw gaming de por sí ya es un proveedor muy difícil pero en algún momento cuando te paga puede pagar demasiado vale ese es el detalle que tienen y bueno ya saben lo que buscamos y lo que queremos números grandes y rayitas de fondo no rayitas de fondo para algunos símbolos y aquí está lo que digo de hacksaw recuerden así es hacksaw gaming hacksaw gaming porque se caracteriza se caracteriza por una volatilidad alta una volatilidad extrema y eso qué significa eso significa que es un slot que no va a pagar seguido no te va a dar pagos seguidos va a ser difícil conseguir pagos pero existe una mínima posibilidad de que en algún momento te pague demasiado vale esa es la diferencia que sería una volatilidad baja una volatilidad baja es lo contrario va a soltar pagos seguidos y va a ser muy difícil que te aviente un pago muy grande vale entonces aquí ya saben es una volatilidad alta es una volatilidad extrema vamos a ver tú puedes tú puedes que es cruzado ya todos vimos lo que necesitábamos nada más sigue lo haciendo tírame esos símbolos especiales bien lo malo que ahorita me está tirando símbolos pequeños ya vieron lo que necesitamos ese símbolo me tiró un por 15 ese rato me tiró un por 5 multiplicado a todo entonces queremos eso sus pagos pequeños no puede ser nos mata y nos mata y nos mata cuantos bonos necesitamos para ganar una vez lo malo que es lo malo porque no juego hacksaw gaming tan seguido no lo juego tan seguido porque este un bono que no paga no paga nada ahorita lo están viendo en promedio lo que estoy recuperando es 30x estoy perdiendo casi 100x en cada giro digo en cada bono entonces para recuperar en el siguiente bono necesito que me pague 250 veces mi apuesta bien ese más 10 está bueno y si de pura mala suerte en 23 bonos seguidos pierdo para el otro necesito un 500 x sólo para recuperar entonces por eso hacksaw gaming no no lo juego tan 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 seguido sólo de vez en cuando unos giritos unos bonos a ver si tenemos suerte en esos bonos y vámonos si nos la pasamos juegue y juegue y juegue y juegue y juegue podemos perder aparte de que sus bonos cuestan mucho trabajo entrar entonces eso lo dificulta si sus bonos fueran un poquito fáciles de entrar pues hacemos giros pero también le cuesta algo de trabajo entonces por eso hacksaw gaming no lo traigo tan seguido pero me gusta grabar hacksaw gaming en estos videitos vale de modo que si hay slots donde hemos ganado más hay slots donde ganamos mil mil quinientas dos mil veces nuestra apuesta pero esta es la que ha pagado más más seguido vale no ha pagado mucho pero si nos ha dado victorias más seguido que cualquier otra slot eso es todo gente truciendo laritos bien 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 la caos crew de momento la mejor es lo de hacksaw gaming vale no no tanto por un pago tan grande sino porque ha sido la slot más estable pero ya vieron roba 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 y pum paga mucho eso es lo que significa la volatilidad de estas slots citas vamos a ver dame números grandes porque después me lo multiplicas vale un por dos les digo estos estos símbolos a veces tiran multiplicadores a lo bastardo multiplicadores grandes de esos que no te esperas y a veces no tira nada puro 1 y 2 1 y 2 y tu pago uy por 10 vale vale que se vea esa buena intención lo malo que casi todos los pagos han sido de 30 x este sigue este sigue este sigue venga un símbolo con líneas abajo multi grande 1 x 2 16 x va lento va lento pero danos recuperar un poquito más y acabó casi todos sus pagos cuando no pagan sido entre el 30 al 40 x casi todos vale pero bueno les digo este tenemos la oportunidad de comprarle yo cuando juego este hacksaw gaming les digo compro 1 2 3 bonos y vámonos vale nos vamos porque si me quedo mucho tiempo ya va a costar mucho trabajo recuperar al menos que nos trate así como la caos crew nos paga 30 x 40 x 30 x y de repente 500 x y otro 500 x no y ya lo saben gente dejen su like para seguir probando todas las slots de otros proveedores aquí creo que tenemos también push gaming push gaming tiene fat rabbit fat drácula dinópolis tiene todas esas entonces dejen su like si quieren ver también ese proveedor vale aquí por lo menos vemos un poquito de buena intención de que estén saliendo símbolos con rayas de fondo ojalá que lo siga poniendo tú puedes que os cruz bien multi un multi grande es un por dos vale ya vieron que ahí puede tirar multiplicadores son números grandísimos no me mates venga seguimos con vida más uno bien 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 un multi grande multi grande ya sabemos que ese es el que multiplica venga por favor bien 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 más 20 en cada uno 2 4 100 x aquí al agregar 20 en cada uno 100 x eso es todo otro bono donde salimos ganando vamos ganando poquito ahorita pero vamos ganando ojalá que nos salga un multiplicador un multi un multi porque de mínimo llegamos a un 50 x no de mínimo un multi multiplícame necesitamos el ese gargola nos mató pero vale es victoria que multiplicador necesitamos para recuperar el bono está costando 25 dólares es esto lo que necesitamos no más o menos 26 dólares vale 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 26 dólares ok 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos la caos crew me sorprende la verdad me está sorprendiendo porque ustedes lo han visto en todos los vídeos pasados ahora sí hemos jugado es los de otros proveedores y ustedes solitos han estado viendo se pierde ha habido vídeos casi 10 bonos comprados ni un centavo de ganancia pero aquí en la caos crew el ojo multi grande más 20 bien ahí tenemos un 100 x ya gracias ese símbolo y ahorita me lo va a multiplicar la gárgola de ahí no sé ni qué símbolo sean parece una rata un gato oeste y un por 5 otro sí les voy a poner un reto gente para los próximos vídeos a ver cujo cuánto me va a agregar más 20 otros 100 x de pago perfecto estamos y en la caos crew una slot muy buena para recomendar y les voy a poner un reto para todos ustedes para todos los vídeos vale a ver quién se anima a poner en los comentarios cuántas veces sonó el fenomenal dependiendo cuántas veces haya sonado el fenomenal simplemente ver los comentarios vamos a ver si las lo trató bien o trató mal no ahí podemos medir la estabilidad de la slot cita entonces si alguien se la rifa para los siguientes vídeos o para este en los comentarios pongan cuántas veces se escuchó el fenomenal otros 60 dólares ha sido una slot muy 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 estable yo creo que amerita un último bono pero este último bono le voy a subir la apuesta y vamos a comprarlo de a 50 dólares vale capaz que nos roba pero podemos darnos ese lujo podemos darnos ese capricho muy bien a caos crew ustedes han visto la comparación con otras de hacksaw gaming la mejor de hacksaw gaming la mejor es lo de hacksaw la que mejor nos ha tratado la que nos ha dado ganancia la que ha dado estabilidad la que ha soltado pagos grandes y muchas victorias en un mismo vídeo tú puedes caos última oportunidad si jade super igual roba igual robo justo cuando subo la apuesta roba me voy a arriesgar ahora sí el último ahora sí ahora sí ya vimos que así es la caos crew no es cosa de comprarle un bono al menos que justo en el que en el bono que se compra ya la suerte pero ha requerido muchas compras de bonos para pagar último no más porque ese ni lo pudimos disfrutar terminó muy rápido y gente dejen su like dejen su suscripción aquí van a aprender muchísimo de slots si yo en el transcurso de los streamings de que todos los días juego slots muchas horas si en el transcurso de ese momento yo detecto buenas recomendaciones en este canal es donde se las voy a traer vale voy a decir hey gente este vídeo va especial en esta es lo porque ha tratado bien se los voy a mostrar entonces dejen su suscripción para que no se pierdan las mejores recomendaciones de slot citas aquí ya hay victoria aquí ya hay victoria bien bien ojalá que podamos seguir vivos que no me manta y el bono ojalá que podamos recuperar lo que perdimos ese ratito vale pero pagó 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 este bono y ya saben gente código sexter en solid fresh o easy ya lo saben aquí van a retirar bien fácil es el casino donde más fácil se retira en solid fresh e easy link en la biografía de mi instagram link en discord el link de discord está en la descripción y si de todos modos no lo encuentran mándenme mensaje a mi instagram y pidan mi link y yo se los paso vale nada más díganme pásame el link de solid fresh e easy y ahí se los mando vale y ahí está pudimos recuperar al final un poquito más creo que es una slot donde nos fuimos ganando primer slot de hacksaw gaming que vencemos vale amigos espero que este vídeo les haya gustado mucho yo me tengo que despedir adiós